El sector taurino está en un momento delicado y de incertidumbre. Se van a anular por encima de los 500 festejos, más del 90%. Entre 6 y 10.000 toros, más o menos. Y este año, muy pocos. Antes de la pandemia se habrían matado como 100 o así. La tauromaquia no puede irse porque es parte de nuestra esencia, de nuestra cultura. Mi nombre es Victorino Martín y soy criador de toros de Lidia. Los toros son mi vida, es una pasión, es una forma de entender la vida. Tenemos dos fincas en la provincia de Cáceres. El toro de Lidia es un animal que vive en unas condiciones privilegiadas. Vive como un rey para morir sacrificado como un héroe. Si no existieran las corridas no existiría la cría del toro bravo porque como negocio no es bueno. Y es su finalidad. Si no se jugase al fútbol se harían balones de fútbol. Somos el segundo espectáculo de masas de España después del fútbol. La temporada taurina va del 15 de marzo al 15 de octubre. Desde el 15 de octubre al 15 de marzo no tenemos ingresos, pero sí tenemos gastos. El estado de alarma ha empezado el 14 de marzo. Es decir, nos ha cogido justo en el peor momento. Ya llevábamos seis meses de parón y vamos a ser los últimos en volver a empezar. Pues la verdad es que seremos seguramente de los sectores más perjudicados. Desde que yo tengo uso de razón, sí, es el peor momento. Hay compañeros que están llamando toros al matadero. Con lo cual se calcula que el coste de producción de un toro son 5.000 euros. Y para carne te dan como mucho 500. Hay bastantes compañeros que es la única solución que ven. Los toreros están viviendo esto con gran preocupación. No pueden ejercer su profesión y, segundo, no tienen ingresos. Es como es así. Entonces ellos lo están pasando también muy mal. Los criadores de toros, por supuesto que estamos amenazados de quiebras. Yo no conozco ninguna empresa que aguante mucho tiempo sin ingresos y con gastos. La solución es la normalización. Que podremos volver a nuestra normal actividad. Esa es una de las mejores perspectivas. La peor es que no se lidia nada hasta el año próximo. El mundo del toro es tan antiguo como la historia del hombre. Si desapareciera, desaparecería primero un tesoro genético, un patrimonio de la humanidad, de usos, costumbres, forma de vida. Se perdería una escuela de valores que es una corría de toros. Pues como en China las artes marciales. Una forma de inculcar valores que te sirven para la vida. La corría de toros es la representación real de la vida. Las culturas mediterráneas juegan con la muerte. Porque saben que la forma de disfrutar la vida es saber que nos espera la muerte. La corría de toros es la causa. La corría de toros es la solución. Gracias por ver el video.